Bueno, gracias Daniel Colombo, es un coach internacional, tiene muchísimas cosas para contar entre estos tres libros que nos va a hablar, que son nuevitos, están calentitos todavía y bueno, es un placer que nos has recibido acá en tu casa. Un placer recibirlos, compartir con ustedes y con toda la gente de Semanario Argentino donde tengo la posibilidad de escribir todas las semanas, así que ahí también pueden leer mis columnas todas las semanas, tanto en la edición en papel como en la versión digital. ¿Cómo nació este amor? Porque sos una persona muy preparada, sos locutor, tenés un montón de títulos, pero ¿cómo nació el amor para hacer esto, coaching? El coaching surgió primero como una búsqueda personal en los años 90, donde yo estaba buscando siempre desarrollar mi potencial. En ese momento tenía una consultora de comunicación muy grande que la tuve 20 años, que se llamaba Colombo Pascus, nos expandimos mucho, trabajamos mucho, no solo en Argentina, sino también en otros países y fue en aquel momento que una búsqueda personal me llevó a pensar, bueno, ¿qué hay? Además de lo profesional, del rol que yo ejerzo en el mundo, de lo que a mí me gusta hacer. Yo trabajo desde los ocho años. ¿De los ocho años? Desde los ocho. Ahí empecé en la radio de mi pueblo, una AM en Maipú, provincia de Buenos Aires, en el camino a Mar del Plata, donde conducía un programa para chicos que se llamaba El Club de Niños Felices. Y ahí descubrí mi vocación por el mundo de los medios y en un sentido más amplio por esto de abrir puertas y conectar a las personas. Eso es lo que me gusta hacer. Con el devenir del tiempo y a través de muchos seminarios, mucho entrenamiento personal. De hecho, mi carrera de coach duró en aquel momento, en el año 2000, casi el doble de cantidad de horas de lo que dura hoy en día una carrera profesional de coach. Yo hice 600 horas de entrenamiento en 45 días. O sea que eran jornadas extensísimas. Lo hice en Chile. Y la verdad que es un trabajo que me produce muchísima satisfacción porque básicamente el coaching es una disciplina que a vos te permite tomar el momento presente y proyectar hacia tu estado deseado lo que vos querés lograr y acompañarte en ese proceso para que sea más fluido, a veces más rápido y para también tomar conciencia profunda de todas esas cosas que a veces tenemos los seres humanos que nos limitan. Ahora, vos has tenido clientes muy importantes, incluso políticos. ¿Cómo haces para bajar a esas personas, guiarlos por un camino y que tienen tanto poder? Bueno, las personas cuando ostentan mucho poder, incluso los CEOs de las compañías, por ejemplo, muy poderosas de Argentina o de otros países donde trabajo, inclusive algunas experiencias en Estados Unidos, bajan mucho a la realidad cuando estás en el uno a uno y en la intimidad. En un marco de confidencialidad, como es el que se da en el marco del coaching, todos tenemos los mismos problemas. Somos seres humanos, tenemos necesidades universales, nuestra gran búsqueda es ser felices porque por más dinero que tengamos y por más proyectos en marcha y por más fama que podamos tener, también trabajo con muchas figuras del mundo del espectáculo. Realmente, en el trabajo del coaching, por lo menos como yo lo hago, es un trabajo más íntimo, es un trabajo de introspección y con el objetivo de elevarte, tomar conciencia y estar cada día mejor. Y desde ese lugar, los presidentes de países, los CEOs de empresas, primeras figuras del espectáculo internacional, se relajan, se entregan y nos ponemos a trabajar sobre esos ajustes para que ellos puedan ser todavía más felices. Me encanta como lo contás, pero digo, también, desde el lado de la religión, ¿apoya, acompaña esto o es totalmente distinto? No, la verdad que el coaching es una disciplina totalmente ajena a la religión. Hay una escuela de coaching europea que tiene una vinculación religiosa, no es la que yo sigo. Yo sigo una escuela más norteamericana, que es una escuela más inspiracional, de motivación, de productividad, de mantenerte muy enfocado en tus metas y de no perder el entusiasmo por las cosas que necesitas hacer, cuando a veces, inevitablemente, se van a presentar obstáculos. Entonces, pudiendo superar eso, te diría que el aspecto de la religión es un aspecto que queda de lado, por lo menos en el encuadre que doy a mi trabajo. Y todos los coaches que conozco no tienen nada que ver con la religión. De hecho, haciendo personas de todo tipo de creencias y a todos les funciona porque el coaching es muy efectivo. Hay que hacer una distinción también de lo que es con la psicoterapia. Mucha gente se lo confunde. El coaching no es psicoterapia. No trata traumas, no trata trastornos de personalidad y para eso muchas veces he tenido que decirle, me acuerdo del caso de un presidente de un país, para decirle, mira, paralelamente al trabajo que estamos haciendo en coaching. Yo te recomiendo que empieces una psicoterapia porque es necesario para este punto en particular que puedas elaborar esto con un profesional entrenado en eso, que los coaches no lo somos. El mundo es tu público. La verdad que esta colección de libros es una sorpresa que la Editorial Hojas del Sur me convocó a principios del 2016 para ver qué material tenía disponible para publicar. Ellos querían empezar una colección de mi trabajo y estos son los tres primeros volúmenes. Ya tenemos pensado otros cuatro libros más que van a estar saliendo entre este año y el año que viene. Esta es una de las que más voy a leer. ¿Cómo lograr que los medios se interesen por ti y tu producto? Bueno, Silvina, siendo vos una persona de medios, sabés cómo es eso. Pero este libro... Siempre necesitas una guía. Claro. Este libro es un manual. Es un manual práctico donde te guía paso a paso, de la mano, para que vos puedas posicionarte, expandir tu producto, tenés tu pequeño comercio, te inspira con ideas, para poder comunicarte, darte a conocer y, por supuesto, elevar tu visibilidad. Y eso trae aparejado el tema de que puedas tener, tal vez, un mejor desarrollo comercial. Por ejemplo, si ese fuese tu objetivo. Oratoria sin miedo también es muy importante. ¿Cómo cautivar a tu audiencia, transmitir tu mensaje y conquistar al público? Oratoria sin miedo es un libro también 100% práctico. A mí me gusta hacer guías prácticas para que la gente lo lea e inmediatamente se ponga en acción con lo que necesite. En este caso, el libro de oratoria, el 75% de las personas en el mundo padecen del miedo a hablar en público que se llama glosofobia. Ese es el nombre técnico de la fobia para hablar en público. Ya sean pequeños grupos, grandes grupos, hay mucha gente que tiene mucha timidez. De hecho, los profesionales de los medios muchas veces son muy buenos en la radio, pero no quieren pasar, por ejemplo, a la televisión o no se animan a presentar eventos o manejar grupos. Son disciplinas diferentes. Entonces, este libro te va a ayudar a vencer todos esos miedos, a poder hacer presentaciones en forma efectiva, a liderar mejor tus equipos de trabajo, a comunicarte aprendiendo a decodificar al público, ya sea una persona o miles de personas que tenés adelante. Y este también me gusta. Quiero vender el camino del sueldo seguro a la empresa propia. Este es el gran anhelo de muchísima gente y debo decir que emprendedor se nace y emprendedor también se hace. Yo soy un caso que me he hecho emprendedor a fuerza de ensayo y error y de mucho esfuerzo y de mucho valor, también mucho coraje, equivocándome muchísimas veces y corrigiéndome sobre eso. Quiero vender, es el tercer libro de esta colección, que edita Hojas del Sur, que se enfoca específicamente en cómo podés potenciar tus ventas. Aquí presento casos concretos de personas que he atendido a lo largo de los años y donde desgrano al final el paso a paso del plan de acción que le funcionó a esa gente para incrementar las ventas en hasta más de un 30-40% en un lapso de 3-4 meses. Y los tres están muy relacionados, la verdad, entre sí. Quiero vender, Oratoria sin miedo, El mundo es tu público. Muy lindo. Aparte de lo que vos decías, primero me gustan mucho los colores, es muy visible. Eso también está como todo estudiado. ¿No es un libro que te lleve mucho tiempo leerlo? No, son libros cortos, son libros sencillos, libros que te invitan a la reflexión todo el tiempo. Incluso tienen mucho espacio dentro del diseño para que puedas tomar notas en los costados. Porque estos libros son muy inspiracionales, que es lo que a mí me gusta hacer en mi trabajo como coach. Inspirar a otros y guiarlos para que saquen su máximo potencial. Y esos libros siguen la guía. ¿Qué hace Daniel Colombo para relajarse y para divertirse, distenderse un poco? Bueno, me encanta estar con amigos, me encanta salir a comer. Tengo una perra hermosa, una perra marca perro, que la adopté y ella me adoptó a mí. La traje de mi pueblo hace tiempo. Es una gran compañera que me acompaña a veces, incluso cuando estoy varios meses en algún lugar viajando a otros países. Es una gran compañera, me encanta jugar con ella. Me encanta meditar, medito todos los días como una práctica regular. Tal vez no mucho tiempo, pero sí me dedico a unos muy buenos minutos. Me encanta tener mis espacios entre un trabajo y el otro. Esas son las cosas que hago para estar bien, para estar relajado y para estar conectado. Sobre todo porque en el 2012 estuve en coma un mes, pasé por una experiencia muy compleja de salud por mis riñones. Y después de eso decidí hacer un gran cambio de mi vida. Entonces, te podría decir que me reinventé completamente, capitalicé toda la experiencia que ella traía, la reformulé. Y eso lo estoy proyectando al mundo a través de los libros, de mi trabajo como coach, dando conferencias, como speaker, como facilitador de procesos de cambio en muchas compañías en Argentina y alrededor del mundo. Así que en la web www.danielcolombo.com Me contactan y con mucho gusto, incluso si quieren preguntar algo, yo con mucho gusto todos los días respondo. ¡Gracias!